Gangrejito Costeño Yo trato de olvidar a un cariño ingrato Yo trato de olvidar a un cariño ingrato Que jugo con mi corazón, haciéndolo mil pedazos Que jugo con mi corazón, haciéndolo mil pedazos Anda Yo le confié mi amor, pensando que me quería Yo le confié mi amor, pensando que me quería Pero una tarde yo la vi, con otro se divertía Pero una tarde yo la vi, con otro se divertía Solamente recordaré que ella no me quería Solamente recordaré que ella no me quería Así fue como la perdí para siempre de mi vida Ingrata Pero todo lo que se hace, se paga ¡Huy! 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 Con sabor Allá te llevo, Santa ¡Huy! 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 ¡